Amigos de Marielis, Ramo Rocha y de Excedra que nos siguen a través de redes sociales, gracias por su sintonía. Hoy estamos con el alcalde de Aguascalientes, José Juan Sánchez Barbarcalde. ¿Cómo estás? Marielis, gusto saludarte, un saludo a todos los que te ven y te escuchan. Gracias alcalde, pues gracias por aceptar esta entrevista, y pues a ver, hay un tema, un tema específico, el tema de los cortes de electricidad que nos están afectando los pozos, y que pues está haciendo que 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 falle el suministro. Así es, es importante comentarlo que que no había precedente, nunca había sucedido una cuestión así, anteriormente, obviamente por el uso diario, los pozos, pues sufrieron alguna situación, ya sea por vandalismo, por el robo de cable, o bien porque se quemó la bomba, o el transformador, pero realmente era, era poco esta situación. Ahora, en esta última semana, principalmente, hemos, hemos visto afectados muchísimos pozos, y esta afectación es debido a al cambio de voltaje, a la variación que se tiene de la energía que esto ha puesto en, 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 pues, bloqueado los pozos, en el sentido de que todos nosotros, como ciudadanos, tenemos en nuestra casa, necesitamos un voltaje de 110, para tener los aparatos electrodomésticos encendidos, para tener luz, y todos los pozos necesitan un voltaje de 440. Entonces, al bajar, al bajar de 420, pues, prácticamente el poro se, el pozo se para, y estas variaciones que hemos tenido de la luz por parte de Comisión Federal de Electricidad, pues, ha provocado que muchos de los pozos se paren completamente, y esto, pues, obviamente es una situación complicada, sobre todo porque entendemos que la problemática para los ciudadanos, el no tener agua, es muy, muy delicado, y es por eso que nosotros, como municipio, aunque no es nuestra competencia el, el tema de la luz, o sea, no es del municipio ni del estado, pues, vamos a tomar acciones inmediatas, ya estamos tomando acciones inmediatas, día y noche, para apoyar a todas las familias, sobre todo del oriente de la ciudad, que es donde más se presentan este tipo de situaciones, para poder abastecer con pipas, no vamos a escatimar recursos, para hacer equipo entre gobierno del estado, entre municipio, entre todas las dependencias operativas, como servicios públicos, obras, obras públicas, para poder abastecer de agua en las colonias que se vean afectadas. A ver, este tema, 440, yo pensé que funcionaban con 220, pero, si uno agarra 120 voltios, es un golpe, 440 no lo soporta un humano. No, claro que no, el tema está que estas variaciones de luz, pues, recordemos que cada pozo, tiene aparatos mecánicos y aparatos electrónicos, que al momento que existen estas variaciones de luz, pues, provoca que se pare el pozo, o incluso que se puedan dañar, que se puedan quemar los transformadores, como nos pasó con el transformador de la Florida. Que se explotó. Sí, o sea, se quemó precisamente por estas variaciones de luz, pero ya estamos reactivando los pozo, ahorita te puedo decir que estamos estables, ahorita, al día de hoy, estamos estables, pero el problema es que estamos viendo cambios y variaciones desde las, las tres de la tarde, a las ocho de la noche, a las diez de la noche, y es, y estas variaciones nos afectan muchísimo, y bueno, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos, para ayudar a toda la gente que se quede sin agua. Ahora bien, es el tema de las variaciones de la CFE, el gobierno federal es tan necio que no acepta, y eso lo estoy diciendo yo, el gobierno federal es tan necio que no acepta que tienen errores, y no acepta, y están negando estas variaciones, o están haciendo circular, este, pues, escritos en redes sociales, diciendo que no hay cortes, cuando todos los días, ayer creo que hubo cortes como en quince colonias, solamente en la noche. Sí, mira, te puedo decir que una muestra clara de lo que está pasando es lo que, pues, vivimos en nuestras casas, los, ya nos reportan muchos de los vecinos, principalmente en el oriente, que ya hasta sus aparatos electrodomésticos, ya sufrieron un daño, como las televisiones, algunos otros aparatos, pues, y esto es lamentable que esté sucediendo, nunca había sucedido aquí en Aguascalientes, y bueno, pues, nosotros ya estamos haciendo todo lo que nos corresponde para ayudarlos. A ver, alcalde, en política no hay casualidades, el que esté sucediendo esto exactamente a una semana del dos de junio, este, ¿es casual o podría ser provocado? Pues, mira, no quiero pensar que que es provocado porque no, no creo que alguien quiera afectar a las familias de Aguascalientes, sería muy lamentable que esto fuera así, pero nosotros estamos haciendo las gestiones necesarias todos los días con Comisión Federal de Electricidad. La última información que nos dieron, que en la subestación de Cumbres, que es la subestación que abarca la mayor parte del oriente, pues, uno de los equipos tuvo un daño, aparte de los apagones, agregamos este año que se tuvo, que ellos manifiestan que en estos días, el fin de semana, lo van a resolver, pero esta variación de energía, pues, sí ha provocado estos apagones en los pozos, que al final del día, los pozos funcionan gracias a la energía eléctrica, porque si no tenemos energía, pues, no funciona el pozo, no extrae el agua y no distribuye el agua, ese es el tema, y cuando nos dañan, porque sí, aparte, es una afectación económica a toda la red hidráulica, porque el hecho de tener estas variaciones, los mismos equipos del pozo, pues, todos estos componentes electrónicos se van dañando, se pueden dañar, y provoca también un gasto extra que vamos a tener que asumirlo por parte del municipio. Ya me intercalde, la semana pasada, el tema del vandalismo, que había ya tres detenidos, el regidor Luis Salazar pedía que se investigara para ver si esto no tendría que ver con un vandalismo político, más que con un vandalismo económico por parte de las personas causantes. Bueno, nosotros no nos confiamos, no abajamos la guardia, sabemos la importancia que significa el cuidado de los pozos, el abasto de agua, principalmente. El día de hoy, justamente, vamos a tener una reunión con el comisario, con los comandantes, y con personal de MIA, justamente, para hacer esta estrategia de seguridad, que también es muy importante cuidar los pozos, porque el agua es de vital importancia para todas las personas, y sabemos que, sobre todo el agua, tenemos que tenerla para, pues, las cosas cotidianas, ¿no?, de nuestras casas, y es de vital importancia. Genialmente, alcalde, ¿a dónde pueden pedir una pipa y, sobre todo, cuál es el tiempo normal de espera? Porque luego, como ciudadanos, a veces somos muy desesperados también. Bueno, parte de esta estrategia que estamos haciendo, por supuesto, de el operativo emergente, pues, es para todas las zonas donde tengan este problema. Obviamente, cuando pasa algo así, como cuando se quema un transformador, cuando se quema la bomba, o algún aparato electrónico que tiene que ver con el pozo, pues, tiene algunas horas de, de, para arreglarlo, y cuando se requiere sacar una bomba, extraerla y poner otra, pues, tiene también un tiempo determinado, y luego, aparte, el tiempo que jala, que empieza a distribuir el agua, que es el tirón, que puede, que puede tardar cuatro, cinco horas, dependiendo de la zona, si está pendiente, si está de bajada, etcétera. Pero, estamos haciendo un inventario, incluso, de todas las pipas que tenemos, tanto en municipio y en gobierno, pero también, incluso, estamos haciendo el trabajo de, de, de pagar pipas privadas, pipas externas, porque es muy importante para nosotros que toda la gente tenga manera de poder tener agua de manera inmediata, ¿no? Quisiéramos que fuera más rápido, pero estamos viendo la posibilidad de contratar todavía más pipas de las que ya conseguimos, para que no se vea, que no se sienta, pues, el, el, la posibilidad del desabasto. Como te decía, ahorita estamos bien, estamos, los pozos están reactivados, en su mayoría, pero con estos cambios, si estamos previendo que en, que en las próximas horas, también de un bajón, por eso estamos haciendo todas las acciones para prevenir. Y, les invitamos a las personas que tengan alguna solicitud, a que puedan marcarnos al 073, ahí es directo con, con mía, y al WhatsApp 449-469-9943, para que puedan, eh, tener ese servicio, que puedan ser apoyados por nosotros. Eh, un llamado a que no se politice el tema. Anoche ya andaba ahí en la Florida, eh, un candidato de morena, tratando de alebrestar a la gente, tratando de hacerla enojada, llevando agua a su molina. Eh, en el tema de la Florida, sí, tuvimos el problema de, de que se quemó el transformador, ahí es un, un tanque de rebombeo, y al quemarse el transformador, pues, prácticamente se qued, se quedaron sin agua en esa zona. Afortunadamente, hoy, el día viernes, en la mañana, fue restablecido ya el servicio, ahora pasan varias horas en el que se pueda, este, llenar, este, las diferentes zonas, pero ya, ya tomamos cartas en el asunto, ayer, ayer mismo, mandamos pipas. Eh, pues sí, no, no, no se debe de politizar, porque es una necesidad humana el tema del agua, y no se tiene que, que tomar como bandera política, ni como bandera partidista. Lo que no les dijo este candidato, es que es el gobierno de la 4T, que tiene estas variaciones de electricidad, eso les faltó decirle. Bueno, eh, está de todos visto el tema de esta variación, ya lo hemos vivido, eh, aquí en Palacio Municipal, el día de ayer, no tuvimos más que cuatro pagones, este. Creo que ahorita no, ah, ya había encendida la, la planta ahí abajo, ahorita que iba ya llegando. Pues, eh, seguramente, imagínense para, para el pago de los servicios públicos, para las cajas, para todos los sistemas operativos que tenemos, los de cómputo, pues sí, tienen afectaciones, obviamente, al no tener luz. Eh, pero sí, es importante que, que lo tomemos con mucha seriedad, así lo estamos tomando, y vamos a estar día y noche, viendo este tema, en todos los pozos, y resolviendo de manera inmediata cada asunto. Alcalde, pues, un mensaje final, si le cedo a, a la ciudadanía. Pues, el mensaje va en el sentido, que, que estemos muy atentos, eh, sabemos que muchas de las casas del oriente, algunos sí tienen cisternas, algunos no, muchos de, de las familias no tienen cisterna o no tienen tinaco, sabemos de lo complicado que es esta situación, por eso estamos implementando estrategias en conjunto con gobierno del estado, y con todas las dependencias, para poder dotarles de agua, aquellas casas que tengan algún problema de variación de voltaje, y que por, por parte de Comisión Federal de Electricidad, no den el suministro de energía necesario, y se, y se, y se paren los, los pozos por no tener energía, a todas esas familias, todas esas zonas, que tengan ese problema, estaremos llevando pipas de agua, y estaremos trabajando con todo el, horas extras, con todo el, el equipo operativo de MIA, y de, y de todas las dependencias, para reactivar los pozos, en donde sea necesario, y lo más rápido posible. Alcalde José Juan Sáchez, Pablo, muchas gracias por la entrevista. Al contrario, Mario Luis, gracias por, por esta invitación, a explicar este tema, y pues, nos vemos pronto, saludos a todos.